¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien o por lo menos también como estoy yo. Nunca me había imaginado que podría estar un año entero con esa cámara grabando mi día a día y además poderlo contarlo en modo resumen a día 1 de enero del año siguiente. Tenía muchísimas ganas al 2016, pero no más ganas que tengo al 2017. De momento os dejo el resumen de mi año 2016. Espero que lo hayáis pasado también como yo y que nos veamos en 2017. Si es que nos vemos. Volví un poco desorientado después de estar 4 meses viajando por el sudeste asiático. Como no sabía dónde ir, me quedé en Segovia, en casa de mis padres, gasto cero. Con poco dinero podía vivir bastante bien. Moví todo lo que pude, salí en la tele hablando de mi viaje, de kilómetros recorridos y de lucha con Leo. Vivía y vivo entre Segovia y Madrid. Registré Videcline como marca comercial y comencé a lanzar lo que sería mi proyecto más ambicioso, mi propia empresa. Después de leer 100 veces mi libro, llamé a varias editoriales para que lo publicaran, pero todas me dijeron que me peinara. Sí, a mí, con el poco pelo que tengo. Finalmente lo autopubliqué con Amazon. Una bonita experiencia y algún dolor de cabeza durante el proceso. Seguí llamando a puertas y ventanas. Fui a la radio a hablar de mi libro. Salí en prensa, periódico, revistas, fiestas, drogas, sexo... El éxito y la fama. Ya sabes cómo va. Volví a la radio, primero local, luego regional, después nacional... Mientras todo esto pasaba, corría a diario. La vía de escape siempre es correr. De hecho, cuando no sepas qué hacer, ponte a correr. Me invitaron a la cámara de comercio para dar una charla y hablar de creatividad, ideas, negocios... Después vino la casa joven, el campus, la universidad... Pero de eso hablaremos después. Mientras entrenaba para la Transvulcania, la gente me mandaba fotos tatuándose muere vacío. Es un honor que alguien lleve tu forma de vida en la piel para siempre. Fui 43 kilómetros en la isla de La Palma con mi hermano. Gran carrera, bonita experiencia y mejor compañía. Espero volver. Cogí un avión dirección Berlín con mi socio Manuel. Conocimos a un tipo que estuvo casi muerto y nos dio su visión de la vida. Recuerda, siempre que puedas, aprende. También en ese viaje terminamos tomando copas con un tío en pelotas en un after en Berlín. Ese tipo de cosas hay que vivirlas. Fui trabajando desde casa, haciendo webs, diseño, desarrollo de marca, de todo, hasta que Juanmi un día me llamó para ir a Motril. Tío, ¿te vienes a Ultraman? ¿A correr? No, de equipo. Ah, sí, sí, lo que necesites. Bueno, al final no salió como esperaba, pero volvimos a aprender. Preferenciaron hacerte speaker en una carrera. Mi padre dice que hay que hacer de todo en esta vida hasta que algo se te dé bien, así que dije que sí. Pues me volví a tatuar. Lanzamos nueva ropa para muere vacío con ropa de calle y seguí entrenando sin parar. Un día mientras entrenaba, Juguito me dijo que se me iba a la ronda de Sims con él. Obviamente no a correr. Eran 180 kilómetros con 13.500 positivos de nivel dando la vuelta por Andorra. Yo no dormí mucho en tres días, no más que él, pero conseguí llegar a meta en 57 horas que se dice fácil. Tras preparar la Madrid-Segovia vi cómo mi madre poco a poco se iba metiendo en este fantástico mundo que es correr y decidí apuntarla a la primera carrera de 5 kilómetros con 61 años. Una crack mi madre. En septiembre cumplí el hito deportivo del año, correr desde Madrid a Segovia 102 kilómetros en 17 horas. Había entrenado para hacerlo en 14, pero esto es como siempre, las cosas no salen siempre como uno quiere, así que te tienes que adaptar. La experiencia fue brutal y de hecho todavía lo sigue siendo. Con el objetivo principal deportivo cumplido me centré 200% en la empresa, nuevo contenido en forma de entrevista, nuevos servicios como BePublic, nuevos contactos, mail, llamadas, formaciones en la universidad, charlas en Google Campus... Sí, en Google Campus. ¿Otro sueño hecho realidad? Decidí venirme a Madrid otra vez. Todavía no he hecho la mudanza, pero sé que Madrid es el sitio donde tengo que estar y por eso quiero quedarme aquí. Por mi cumpleaños y aprovechando que era Navidad, cogí 10 libros, los firmé, los abandoné por Madrid con la esperanza de que alguien los encontrara y los regalara a su vez. Soy así de iluso, ¿qué se le va a hacer? Y como no podía ser de otra forma, terminé el año corriendo, vestido de bailarina, disfrutando con los amigos de una ciudad que me deja ir, pero que siempre me pide volver.